14 de enero Hoy celebramos a San Félix de Nola Natural de Nola Abrazó el servicio apostólico desde muy joven Al morir su padre Félix distribuyó su herencia entre los pobres Y fue ordenado sacerdote por San Máximo Obispo de Nola Al iniciarse una cruel persecución contra la iglesia Máximo huyó al desierto Para continuar al servicio de su rebaño Al no ser encontrado por los soldados romanos Félix, quien los instituía en sus deberes pastorales Fue tomado preso, azotado Cargado de cadenas y encerrado en el calabozo Cuyo pido estaba lleno de vidrios Sin embargo, el ángel del Señor se le apareció Y le ordenó ir en ayuda del obispo Quien yacía medio muerto de hambre y de frío Ante su capacidad de hacerlo volver en sí El santo acudió a la oración Y al punto apareció un racimo de uvas Cuyas gotas derramó sobre los labios del maestro El cual recuperó el conocimiento Siendo conducido luego a su iglesia Félix permaneció escondido Orando permanente por la iglesia Sin embargo, continuó siendo perseguido Hasta que se estableció la paz Murió en medio de la pobreza Y el servicio de los más necesitados A pesar de que fue elegido como obispo de Nola Hoy pidamos por todos los obispos De México, de Latinoamérica Del mundo entero Pedimos por ellos Que llevan este caminar A los laicos Que llevan este peso En sus hombros Y a veces son criticados Calumniados Olvidados Pedimos también por el Papa Francisco Para que siempre sea conducido Por el ángel del Señor Y sepa dar ese amor Que Jesús vino a dejarnos San Félix de Nola Ruega por nosotros